La España de la Mild Yamal es campeona de Europa. ¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Espero que estén teniendo un excelente día porque vamos a hablar de la final de España contra Inglaterra. Debo admitir que estoy muy contento porque España ha ganado la Eurocopa definitivamente del mundo. Creo que es la selección que tiene el fútbol más vistoso, el fútbol más ofensivo. Y para mí el fútbol ha ganado, no solamente España. Y seamos honestos, quizás el once de España no es de los más grandes del mundo. Yo me imagino que el once de Inglaterra es mejor, el once de Francia más o menos es mejor, el once de Alemania es algo mejor también. Pero no significa que tienes que tener a los once mejores jugadores del mundo para ser un equipo competitivo y ganador. Lo ha demostrado Argentina ganando la Copa del Mundo con una selección de medio nivel pero colectivamente jugando muy bien. Hoy la Mil Llama nos ha demostrado que es el mejor jugador de la selección española. Nico Williams igual, muy buen partido. Tuvo ocasiones muy buenas y también generó muy buenas ocasiones, a decir verdad. Si les oí algo honesto, yo resumía mucho a Nico Williams en un jugador extremo que nada más genera mucho este romper líneas, como le decimos muchos. Pero me sorprendió mucho verlo en este partido, cortar hacia adentro, crear y participar en jugadas de ocasiones claras de gol. Me demuestra que es un jugador que va más allá de solamente velocidad de regate. Yo no sé qué tiene la Mil Llama en los pies, pero ese chico tiene un guante en el pie. O sea, centro que da es una ocasión clara. Honestamente creo que la próxima temporada con Lewandowski, si el Barça puede jugar un poquito parecido a estas selecciones españolas, creo que Lewandowski puede hacer perfectamente esta temporada 40 goles. Y bueno, lo más importante de todo, hay que felicitar a Luis de la Fuente, ya que ha sido básicamente el autor de este proyecto deportivo que me ha gustado muchísimo. Yo la verdad, cuando sacaron a Luis Enrique y pusieron a este señor Luis de la Fuente, yo estaba como que un poco sacado de onda porque pensé, no va a durar ni tres meses, en cuanto haya algún entrenador de élite lo van a quitar y van a poner a otro. Y la verdad, Luis de la Fuente se ha ganado ser el entrenador de la selección por mucho tiempo. Y no solamente por el Mundial de 2026, sino más adelante. Creo que Luis de la Fuente no solamente ha hecho una selección campeona, que aunque el día de hoy hubieran perdido el campeonato, creo que España estaba en un camino. Igualmente si España no hubiera o no hubiera ganado, creo que Luis de la Fuente debería seguir en el proyecto. Y no solamente porque ha hecho jugar España muy bien. Y es más, quizás tengo muy borroso el recuerdo y ocuparía darme unos partidos de la España de 2012, 2010, 2008. Que yo viví esa selección, de hecho mis primeros años viendo fútbol, era viendo esa selección. Por eso le tengo un cariño muy grande a la selección española, porque fue una de las primeras selecciones que me hicieron disfrutar del fútbol. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Voy a decir algo que puede ser algo polémico, pero honestamente para mí la España de Luis Enrique es la España que mejor ha jugado fútbol. Yo sé que ha jugado Xavi, sé que ha jugado Iniesta, sé que ha jugado Villa, sé que ha jugado Ramos, sé que ha jugado Puyol, sé que ha jugado Piqué. Yo no estoy diciendo que el 11 actual de España sea mejor que el de la España de 2010. Sino las sensaciones de juego que yo veo en esta selección española, no se las he visto a ninguna de España en la historia. Ya por sí tenían un nivel muy bueno, pero muchas veces creo que el fútbol de España, hasta cuando fue campeón de España, era un fútbol que le costaba mucho hacer goles. Era un fútbol que tenía tanto centrocampista que Iniesta jugaba de extremo. Muchas veces Xavi jugaba adelantado. No tenías así muchos referentes ofensivos más que Fernando Torres y David Villa. Igual les costó mucho hacer goles con la selección en torneos internacionales, menos a Villavilla. Sí lo hizo más o menos bien, pero con esta selección española siento que por izquierda es peligroso con Eko Williams, por derecha es peligroso con Emil Yamal. Igual lo único que yo podría tachar de esta selección es el 9. A ver, Morata tiene sus días, otros días peores. Entonces, honestamente sí me gustaría pensar que pueda haber algún 9 en España que pueda meter los goles. Pero creo que ya le estoy pidiendo mucho a España. Creo que ya estoy esperando que España sea la España del Brasil de los 70. Pero si a mí me preguntan, esta es la España que más he disfrutado de ver jugar al fútbol, porque es un fútbol de posición, es un fútbol vertical. De hecho, yo creo que Hansi Fleck, entrenador nuevo del Barcelona, espero que se haya visto la mayoría de los partidos de la selección española. Se me haría raro que no, ya ni siquiera por ser entrenador de la selección española, sino pues ahí juega a Emil Yamal y hay que ver cómo es su progreso en este torneo de selecciones, que para mí ha sido el mejor jugador del torneo, que le dieron el MVP del torneo a Rodri. Rodri no hizo una mala Eurocopa, pero no sé, yo a lo mejor se lo doy antes a Nico Williams que a Rodri. Yo sé que a Emil Yamal con 17 años darle el MVP del torneo quizás es una barbaridad, no sé si hasta sea legal. Es más, diría que hasta Fabián me gustó un poquito más que Rodri, pero bueno, igual Rodri es un gran 5, ya lo he dicho, para mí el segundo mejor contención del fútbol actual, detrás de Declan Rice. Pero bueno, hablemos de la final. Pues bueno, ha sido una final, me empezó flojito, a España le costó mucho, a los primeros 20 o 30 minutos, Inglaterra estaba bien posicionada, tanto para defensa como ofensiva. Creo que lo que ayudó mucho que el partido se rompiera fue haber arrancado muy bien esa segunda parte, donde Emil Yamal da una gran asistencia y pues se empieza ganando. Gran asistencia a la Emil Yamal, gran gol de Nico Williams, hizo que Inglaterra se pusiera muy nervioso. La verdad creo que Inglaterra reaccionó bien, siento que no es que hayan jugado súper bien, a decir verdad, en ningún momento me dio la sensación que Inglaterra fuera mejor, pero para ser muy honesto y teniendo claro que Inglaterra tiene mejores jugadores que los españoles, porque diría que el 80% del once inglés sería titular en España, pues en cuanto decidieron ir arriba, empezaron a tener ocasiones muy claras, y a decir verdad tengo que decir que España, si una selección se le impone en un aspecto ofensivo, creo que España aún sufre mucho defensivamente. Carvajal, un súper crack, Le Normand, el francés-español, creo que es un buen central, pero quizás ante una selección con más fútbol ofensivo, se rompe mucho, lo mismo comentaría de Laporte, pero hasta Nacho creo que igual falta, o sea, sí siento que hace mucho, sí, por ejemplo, a mí me hace falta mucho ver que Cubarcy de ese paso adelante, sí siento que España ocupa una generación de centrales aún más top para ser candidatos al Mundial, pero bueno, el hecho de que Inglaterra fuera por el partido, pues con asistencia de Jude Bellingham, no, yo digo que fue de pura suerte que Jude Bellingham quiso recibir para anotar, no estuvo bien colocado, manda el balón hacia atrás para que la reciba a su compañera, y pues Cole Palmer es un súper crack. Honestamente, yo no tengo tan clara mi opinión de Cole Palmer, pero algo que tiene es gol ese tipo, o sea, me recuerda mucho en ese sentido quizás a Kai Havers, que es ese jugo, ese mediocampista delantero, que lo miras, no te gusta del todo, pero el hijo de puta siempre anoto, siempre asiste, o sea, siempre está ahí, Cole Palmer no es la diferencia. Para ser muy honesto, después del empate de Inglaterra, pensé que Inglaterra podría ganar, pero ya lo he dicho muchas veces, el entrenador de Inglaterra, Solgate, es de los peores entrenadores que he visto en mi vida, honestamente ahí le compite al Cholo Simeone, es un entrenador que nada más cuando su equipo va perdiendo, le interesa jugar al fútbol, no entiendo por qué, porque cada vez que Inglaterra sube adelante, siempre que Inglaterra va perdiendo, cuando empieza a tomar asuntos en la ofensiva, pues hay resultados, honestamente siento que tienes mejores jugadores ofensivos que defensivos, y deberías de enfocar tu juego al fútbol ofensivo, menos mal perdió esta final, porque si ganaba, se iba a quedar hasta el Mundial de 2026, a mí sí me hace mucha ilusión ver una Inglaterra top en un futuro, espero que no pongan a otro inglés random, que le encate jugar con un 4-4-2, estaría increíble que por ejemplo Jürgen Klopp podría ser entrenador de la selección inglesa, sería algo que me gustaría mucho ver, pero bueno, para sorpresa de nadie, en cuanto empató Inglaterra, volvieron a jugar con línea de 8, volvieron a ponerse a defender, a jugar a nada, malos pases, malos disparos, a despejar para que España tuviera el balón, y más tarde que nunca, pues Cucurella en una gran jugada, le da una asistencia, oye el Zabal, y anota, Cucurella supercrack, honestamente, solamente porque estaba el D en el Barça, no le digo al Barça que lo fiche, pero, la verdad, ahorita que el Real Madrid está en esta situación, de fichar a Davis, deshacerse a M&D, sinceramente, creo que al Real Madrid le hace falta tener más plazas españolas en la selección, y creo que Cucurella es un jugador ideal, tanto para el Real Madrid, como para ser un futuro jugador importante en la selección española, para mí una de las revelaciones, si hubiera un premio revelación del torneo, diría que es Cucurella, ha sido el mejor lateral izquierdo del torneo, y estoy enamorado, defensivo, ofensivamente, control de juego, es un jugador extraordinario, a ver, no sé si decir que es el mejor lateral del mundo, porque, no creo, eso ya es un poquito más complicado, estar en el Chelsea no le ayuda, pero, pues a ver, si Pep Guardiola vio esto, igual Pep Guardiola debería preguntar por Cucurella, porque creo que también la banda izquierda no la tiene tan bien cubierta, y pues, muchas felicidades a la selección española, totalmente merecido este campeonato, han hecho un trabajo espectacular desde que empezó el torneo, rompiendo el récord histórico de goles en una Eurocopa, creo que con 15 goles, si no mal recuerdo, una selección que fue de las que menos goles recibió en todo el torneo, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, la selección española en todo el torneo recibió, tres goles, un autogol contra Georgia, un gol contra Francia, y un gol, ah no mentiras, cuatro, cuatro, cuatro goles, sí, porque Alemania también anotó uno, fue un gol contra un autogol en Georgia, un gol en Alemania, un gol en Francia, y ahora un gol en Inglaterra, sinceramente no está nada mal, también viendo los centrales que hay en la selección española, pues, no, muchos de ellos no los podrían, ni en el Real Madrid, ni en el Barça, entonces yo creo que tiene bastante mérito que este equipo juegue muy bien, también por parte de Rodri tiene su mérito también de que esta selección defensivamente haya estado correcto, y es más, ahorita estoy trabajando en ver aquí en cómo hago mi once de la Eurocopa, lo estoy pensando muchísimo, y estoy dudando mucho con el portero, con el portero no tengo tan claro a quién poner, porque aunque Unai Simón fue de los porteros que menos goles recibió, también tengo la sensación de que España le tiraron muy poquito a puerta, entonces no sé qué tanto poner Unai Simón, de hecho en este partido contra Inglaterra no fue de mis jugadores favoritos, a decir verdad, si tuviera que dar un MVP del partido, estoy entre la Mil Jamal y Carvajal, a mí Carvajal las semifinales y las finales, fue, no, entre las semifinales no jugó, los cuartos y la final, fue un supercrack, en esta final fue clave defensivamente, y la Mil Jamal pues una bestia diferente, o sea, es un jugador completamente diferente, sinceramente siento que la Mil Jamal, de la selección española, es muchísimo mejor que el de, ¿cómo se llama? ¿se me fue la banda? Siento que la Mil Jamal es mejor jugador con la selección española, que con el Barcelona, y pues bueno amigos españoles, y todo el mundo que esté viendo este video, no olviden darle like, suscribirse al canal, más adelante vamos a trabajar en el once ideal de esta Eurocopa, aún no estoy viendo a quién poner, tengo bastantes dudas, y pues bueno, tengan un excelente día, bye bye.